Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al vídeo de los Objetivos de la Unidad 2 del curso de Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. En el modelo ADIE, de Diseño Instruccional, después del análisis de la realidad de nuestro alumnado, viene la fase de Diseño. En esta fase debemos tentar qué objetivos, contenidos y tareas queremos trabajar con nuestro alumnado y qué teoría del aprendizaje usaremos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos y contenidos estarán adaptados a las necesidades de nuestro alumnado, gracias al análisis realizado con anterioridad, pero deberemos detenernos más en el diseño de las tareas para que sean competenciales y con ellas adquieran esa competencia digital que queremos imprimir a nuestro proyecto formativo de forma transversal. En esta segunda unidad vamos a ver las principales teorías del aprendizaje, conductista, cognitivista, constructivista o mixta. Conocer estas teorías nos ayudará a saber qué enfoque queremos darle a nuestro proyecto digital formativo. También analizaremos el marco de la competencia digital docente que nos servirá de guía para el enfoque de las tareas para nuestro alumnado. La misión de un docente en esta sociedad digital es ser digitalmente competente, pero más importante es que su alumnado también lo sea. El documento marco nos presenta cinco áreas que son información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Las tres primeras áreas integradas en las tareas de nuestro alumnado son las que les permitirán desarrollar su competencia digital a la vez que desarrollen otras competencias más específicas de nuestras áreas. Conociendo las teorías del aprendizaje y el documento marco de la competencia digital, podremos pasar a la fase de diseño de nuestro proyecto. Para llegar a esta fase de diseño, los objetivos que pretendemos alcanzar en esta segunda unidad son… Primero, identificar los distintos enfoques metodológicos con los que se puede diseñar un plan formativo y de competencia digital para nuestro alumnado. El segundo objetivo es conocer las áreas y ámbitos del documento marco de la competencia digital docente como punto de partida del diseño del proyecto. Y como tercer y último objetivo de esta unidad, mostrarte las claves del diseño, segunda de las fases del modelo de cinco fases, el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación del modelo ADIE. ¿Te animas a pasar a la segunda fase del diseño instruccional? Pues no dejes de compartir e interactuar con tus compañeros y compañeras y participa en las distintas redes sociales del curso. Nos vemos en el siguiente vídeo.